Una historia de amor, ¿con o sin vértigo? Sin vértigo, sin vértigo. Sin vértigo, pero sin embargo tu personaje sí que sufre mucho vértigo a lo largo de la función. Sufre bastante a lo largo de la función, sí, pero... Pero sufre porque es inevitable, porque en la vida también hay sufrimiento y a él le han pasado muchas cosas. Y eso que es inevitable es porque a veces nos aferramos a aquellas cosas que nos hacen daño siendo conscientes y consecuentes de que nos autoflagelamos y ahí encontramos el camino de la mea culpa. Bueno, yo creo que sí, que es posible que muchas veces nos aferremos a las cosas que nos hacen daño. Creo que cuando ya eres consciente de que te estás aferrando a las cosas que te hacen daño es el primer paso para poder dejar de aferrarte a ese tipo de enganches que no te llevan a ningún sitio bueno. Y William sí está aferrado a cosas que le hacen mucho daño, pero no... Creo que todavía cuando empieza la función él no sabe que está enganchado a cosas que le hacen daño. Creo que es su única salvación. ¿Es más fácil ser cobarde que valiente? Joder, qué pregunta. Supongo que las dos cosas entrañan dificultad. Lo que pasa es que el miedo creo que se camufla mejor y que se disfraza mejor que el amor. Entonces hay veces que a lo mejor tú crees que estás sintiendo amor cuando lo que realmente estás sintiendo es miedo. Entonces eso sí que te puede hacer que sea más fácil, que te comportes como un cobarde porque ni siquiera sabes que tienes miedo. ¿Y cómo es ese amor cuando ese amor está cerca de una botella? Es jodido, es jodido claro, las adicciones, ojo con ellas, y están alimentadas por el miedo absolutamente. ¿Duele como dientes en el alma? Joder, sí, imagino que sí, me gusta la metáfora, sí, duele como dientes en el alma, sí, sí. Sí, sí, es una mierda porque uno se aferra a ciertos patrones de conducta que no le hacen bien y se aferra porque tiene miedo, porque el miedo se le ha metido dentro. En el momento en que yo creo que aparece el amor, ese miedo se va esfumando poco a poco. ¿El miedo, el reproche y el querer engancharte al pasado? Sí, claro. ¿Cómo se engancha tu personaje al pasado? ¿Cómo sufre los miedos? ¿Y el por qué siempre la salvación la tiene cerca de una botella? Porque la salvación con una botella, porque es fácil. O por lo menos, yo ahora te hablo como Nacho, creo que es fácil caer en las adicciones, es fácil. Están ahí y por momentos te evaden de tu presente, que es lo que uno no quiere, supongo, cuando se convierte en un adicto, no sea la botella o cualquier otra sustancia. ¿La mentira es una enfermedad, la mentira es una adicción o la mentira es una metáfora? La mentira, enfermedad, adicción o metáfora. Supongo que habrá para todos los gustos. Habrá gente que lo tenga como una adicción, la mentira. Otros como una enfermedad y otros simplemente como un recurso para salir adelante o como una metáfora. ¿Cómo es ese personaje cuando de pronto llega una gran desconocida, que es la sobrina, una niña? Hombre, para él, que es un hombre que está metido en una oscuridad un poco seria y en unas adicciones y en un enganche al pasado, de repente esta niña representa todo lo contrario, representa luz, representa un futuro, representa y representa también a él mismo cuando era pequeño. Y yo creo que ese espejo es muy sanador para William. El espejo de tener a su sobrina cerca es muy sanador. ¿Es necesario hacer terapia para ver esta función o es necesaria la función para una buena terapia? Creo que es necesario hacer terapia en la vida. Todo el mundo debería hacer terapia según aprende a hablar. Creo que a mí me parece básico hacer terapia y que cada uno vaya colocando sus cositas para dejar de hacer daño fuera y eso. Entonces, hacer terapia para venir a ver la función. Creo que la función ya va a ser muy buena terapia para mucha gente. Solo el hecho de verla y el hecho de asistir y el hecho de identificarte con una serie de personajes que son todos maravillosos y todos tienen sus contradicciones y sus zonas oscuras, creo que eso ya es una terapia para que cualquier espectador se vea reflejado en uno, en otra o en cualquiera de los personajes. ¿La muerte te puede salvar de la vida? La muerte te salva de la vida todo el rato. ¿Crees que lo único que te salva de la vida es la muerte? No hay ninguna otra cosa. Sí, sí, claro, la muerte te salva de la vida. ¿Una historia de amor? ¿Realidad, verdad, ficción, actualidad, una oda, un bel canto a la vida? Es un canto, yo creo, al amor. Es un canto al amor, pero no al amor romántico. No al amor que se nos enseña desde pequeñitos y que tenemos metidos en el ADN y que nos hace sufrir tanto a las personas, que es el amor romántico. Yo creo que esta es una oda al amor de verdad. Y quitarle la careta a ese amor romántico de la media naranja para el resto de tu vida, de te quiero si me quieres o si me quieres solo a mí, no sé. Yo he sido una oda de un canto al amor. Pues que esta historia de amor os llene de muchísimos éxitos y de muchísimos escenarios. Ojalá. Muchas gracias a vosotros.